Ministro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tiene de esa operación abierta esta madrugada? De momento nos contaban aterradillos, hay tres detenidos, y la información policial que ella nos ha ofrecido habla de que tenían intenciones de atentar. ¿Hay pruebas de eso? Bueno, yo traslado lo que, en el marco del secreto del sumario, y de que la operación sigue abierta, en estos momentos se dan produciendo registros domiciliarios en Madrid, y concretamente dos en la Cañada Real y uno en Vallecas, dentro de esos límites, insisto, lo que puedo decir es que la información que transmite la Policía, la Comisaría General de Información, es que a diferencia de otras detenciones, otras operaciones que la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarrollado a lo largo de esta legislatura, y que ha significado que ahí vemos ya 171 detenidos en esta legislatura, por presunto yihadismo, pues estas personas no se dedicaban a captar, a adoctrinar, radicalizar, reclutar personas para que se desplazaran a Siria o Irak a integrarse en el Daesh y combatir, sino que esa finalidad era para que actuaran en España, lo cual es un hecho diferencial... ...sin ninguna duda, sin ninguna duda. ...sensible, ¿eh? Son tres ciudadanos, puedo decir, que son tres ciudadanos, tres personas varones, de nacionalidad, de origen marroquí, y que, como digo, pues... ¿Llevaban tiempo viviendo en España, tienes el dato? Tenían documento en IE, por tanto ya tenían una cierta estabilidad en su presencia en nuestro país, ¿no? Y bueno, es una operación, insisto, desde ese punto de vista importante, y que marca un salto cualitativo en la medida en que parecería que es un grupo que lo que pretendía era ejecutar las consignas que el Daesh sabemos que está dando últimamente a todos los países, ¿no?, que consideran infieles para atentar en sus territorios, en los territorios donde estén, de manera indiscriminada. ¿Hasta dónde pueda contar, ministro? ¿Hasta dónde pueda contar qué tipo de atentado esa información la tiene? Sí, fíjese usted en lo que ha sucedido pues en todos los países. Los más cercanos tiene a Francia en el norte y hemos visto desde atentados de Charlie Hebdo y posteriores atentados en otros países de Europa también, en Bruselas, etcétera, y en otros países que no están en Europa también. Por tanto, tiene toda, por la expresión, tipología de atentados que Daesh realiza, ¿no? Desde ir con un cuchillo contra una persona, atentar contra él, hasta pues con un Kalashnikov, pues en fin, realizar. Por tanto, la tipología de delitos que realizan estos bárbaros, pues ahí la tenemos por desgracia. Y en fin, por tanto, tenemos que estar prevenidos y nuestra labor es, como estamos en alerta 4, lo quiero recordar, estamos en alerta 4, que significa riesgo elevado de comisión de atentado terrorista. Por tanto, las fuerzas de seguridad y la comunidad de inteligencia están muy activadas para prevenir, proteger e investigar la eventual comisión de cualquier tipo de atentado terrorista. ¿Tiene una idea aproximada de cómo se aplicaría el artículo 155 de la Constitución en caso de que el gobierno se anime a aplicarlo? El gobierno tiene perfectamente analizado los diferentes escenarios, estamos en Estado de Derecho y por tanto hay que actuar. Ellos no actúan desde la legalidad, se la están saltando, pero el gobierno evidentemente va a actuar como no puede ser de otra manera, con un escrupuloso respeto a la legalidad y dando una respuesta desde el Estado de Derecho. El que ellos se salten en la legalidad no hace que nosotros nos volvamos locos y por tanto ellos se saltan en la legalidad, nosotros, nosotros actuamos desde la legalidad, desde el respeto a la ley y en el marco de la cuestión del Estado de Derecho. Yo creo que todos hemos de evitar que no se tenga que llegar a esa situación porque eso sería malo para todos, malo para Cataluña, malo para el conjunto de España y por tanto hay que actuar con responsabilidad aunque ellos sean muy responsables. ¿Y qué se puede hacer? Pues usted, pues oiga, ya lo he dicho, que el gobierno con ese procedimiento que hemos comentado, pues dirigirse y previó un requerimiento al Presidente de la Generalitat a todas aquellas autoridades de la comunidad autónoma y darle las instrucciones precisas o actuar el motu propio para que efectivamente aquellas iniciativas que atentan gravemente contra el interés general de España dejen de producirse. Pero antes de llegar al 155, como digo, está el Tribunal Constitucional. ¿Tiene su ministerio, el Ministerio del Interior, planificado algún tipo de dispositivo para el caso de que haga falta? Bueno, los planes, los planes, si me permite, se elaboran, pero no se explican. Sería un irresponsable si el Ministerio del Interior, que tiene por misión pues garantizar los libre y pacífico ejercidos derechos fundamentales y libertades públicas y tener conocidos la cuestión y garantizar la seguridad ciudadana ante una situación eventualmente de sedición, de desacato, de desobediencia a las leyes, no tuviera previstos planes de contingencia, pero todos con gradualidad, con proporcionalidad, con el marco jurídico adecuado y ante la eventualidad que ante determinados escenarios pues hubiera que ponerlos en práctica, pero repito, que nadie se alarme porque no estamos pensando como seguramente los independentistas desearían, ¿verdad? Desearían pues enviar allí a la Guardia Civil, así a desfilar por la diagonal, que eso es lo que los independentistas querrían, ¿no? Hay momentos, y este creo que estaremos todos de acuerdo, que es una hora crítica de Cataluña y de España, ¿eh? Lo digo sin ningún tipo de, por supuesto, de ampulosidad, pero creo que desde la aprobación de la Constitución desde el año 78 y me atrevo a decir que desde la muerte de Franco, ¿eh? No hemos vivido un momento tan crítico como este porque no se ha producido jamás, afortunadamente, hasta ahora, por desgracia, un desafío al orden constitucional. Tres meses después de haberse reunido con Rato en el Ministerio del Interior, ¿hoy le parece un error aquella reunión a la vista de lo que está comprobando de su antiguo compañero? Bueno, tengo que decir que, claro, el lunes todo el mundo acepta la quinta de 14 o de 15 resultados, ¿no? Lo que es evidente es que yo la recibí en el Ministerio del Interior desde la convicción de que no hacía, por supuesto, nada ilegal. Bueno, y la Fiscalía General de Estado, como incluso presentaron una denuncia al PSOE la víspera, pues la despachó de la Fiscalía del Tribunal Supremo en tres o cuatro días. ¿Hoy cree que se equivocó, ministro? Bueno, claro, es que yo me encuentro ante un dilema moral, ¿no? Porque si yo lo hice es porque consideré tal como me lo planteo, tal como me lo planteo y de lo que se trataba. Yo consideré que no había nada ilegal y nada ético y que era una cuestión que afectaba a mi competencia porque es de su seguridad y su seguridad familiar y, por tanto, que una vez que me lo pedía yo le debía recibir, pero es evidente que también he visto las reacciones que ha habido hoy después y, por tanto, yo, si me encontrara en una situación similar, créame que la experiencia que he asumido la tendría en cuenta a la hora de tomar mi decisión. ¿Y no lo hubiera recibido, sí o no? Bueno, en fin, yo creo que ya Pepa es usted muy inteligente y me ha entendido perfectamente. Ministro, gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días.